La primera fuerza naval de que tengamos nosotros memoria en Venezuela fue la que comandó aquel infinito taraqueño venezolano se llamó Francisco de Miranda ahí nació en mi modesto criterio la armada mirandina bolivariana revolucionaria antiimperialista como se encuentra toda la tripulación del submarino cambio mi comandante en jefe una excelente tripulación adiestrada con un alto alistamiento y un altísimo sentido bolivariano revolucionario socialista y antiimperialista somos garantía de la defensa integral de la nación no solo quería decirles y manifestarle a todos los hombres y mujeres de la armada el honor que sentimos este día 24 de julio nacimiento de Bolívar y día de nuestra gloriosa fuerza armada bolivariana revolucionaria antiimperialista hombres y mujeres que luchan por la independencia y por el socialismo impresiona emociona es el poderío militar en el agua hombres y mujeres en el agua defendiendo la inmensidad de esta patria su independencia su libertad que Dios me los bendiga muchachos y muchachas de la armada bolivariana revolucionaria el lago de Maracaibo tenía que ser gloriosa batalla naval de las fuerzas navales de la república un saludo a todos los dignos oficiales de nuestra honrosa y heroica armada militar bolivariana del siglo XXI que tenemos hoy felicitaciones por su día dignos oficiales de la patria valiente bolivariano orgulloso de ser venezolano sigamos el ejemplo de Bolívar y digamos en una sola voz que viva el ejemplo eterno de los libertadores y libertadoras de América